La noticia del suicidio de Héctor Damián Larroque enlutó a un fútbol argentino cada vez más acostumbrado al trágico final de sus profesionales que no resisten las presiones o el olvido. El ex arquero de Boca se ahorcó en la terraza de su casa el martes 2 de agosto de 2011. El futbolista Claudio Benetti, su cuñado, confirmó que Pachi, como le decían, estaba agobiado por sus problemas familiares y por un mundo que le había dado la espalda. Estas son las cosas en el fútbol que uno no entiende, que a veces son muy pocos los que verdaderamente tienen código en este deporte. A veces el jugador de fútbol no está capacitado para dejar el fútbol. Nacido en las inferiores del Club de la Ribera, Larroque tuvo la mala suerte de coincidir en la valla con el mono Navarro Montoya, el dueño indiscutido del arco de Boca. Larroque solo jugó un partido oficial en la primera. Ocurrió tras la estrepitosa caída por 5 a 1 contra Vélez en Liniers por el clausura 96. En ese partido, Javier Castrilli expulsó a Fabri, McAllister y Maradona y le sacó la amarilla al mono, inhibiéndolo de jugar el domingo siguiente frente a Banfield. Por eso el 23 de junio, Bilardo lo hizo debutar. Boca ganó 3 a 2, pero el Pachi no la pasó bien y el mono volvió a su lugar. Sin ninguna posibilidad de jugar en Boca, Larroque siguió su carrera en Godoy Cruz, San Miguel, Villa Mitre de Bahía Blanca, San Martín de Mendoza y luego de un breve paso por Estudiantes de la Plata, en Huracán de Tres Arroyos y en Esportivo Italiano. Desde el 2010, se desempeñaba como ayudante de campo y entrenador de arqueros del Club La Ferrer. Un tipo que la peleó desde abajo, como la peleamos siempre la gente que no tiene nombre y lo que a veces les cuesta el doble llegar. Estaba peleando la tenencia por su hija, tenía entendido que estaba todo muy bien, encaminado para que él pueda quedarse con la nena, pero bueno, todavía no podemos asimilar ni entender por qué tomó esta decisión. Héctor Damián Larroque fue velado en la unión vecinal de Aldobonzi. Tenía 39 años. Tres Arroyos! ... ... ... Gracias.